Este tema es, al mismo tiempo, una eterna discusión y la fantasía de millones de personas. Creer o no es una cuestión aparte, pero lo cierto es que últimamente se viene hablando cada vez más sobre la existencia de vida extraterrestre. Lo que pasa es que, del lado de los que están seguros de que estos personajes de otros planetas o galaxias son una realidad, la pregunta sigue sonando con fuerza, porque no nos vienen a visitar. Dejando de lado testimonios difíciles de comprobar, hay una teoría que parece responder a esta duda casi existencial. ¿Qué los detiene? La razón del por qué no hemos tenido contacto con extraterrestres. Está bien, si buscamos los archivos conspiranoicos, seguro encontramos un montón de testimonios de esos que llaman, encuentros cercanos. Es más, con dar una vuelta por las redes podemos encontrar un montón de vídeos, generalmente de baja definición, en los que se ve lo que podría llegar a ser una nave extraterrestre. Pero la verdad es que todo el tema de las civilizaciones de otros planetas o galaxias todavía sigue muy poco claro. De todas maneras, con la NASA admitiendo hace poco que existe la vida extraterrestre, los más escépticos andan tragando bronca. Sea como sea, la cuestión que todo el mundo trata de entender es casi como si fuera un problema de personalidad de la raza humana. Si realmente existen, ¿por qué no nos hablan? Es que, claro, con los registros y alguna que otra evidencia que vienen surgiendo en los últimos tiempos, es normal esa ansiedad de, ahora que medio que sabemos que están ahí afuera, querer conocerlos personalmente. Bueno, para calmar un poco toda esta incertidumbre, hay una teoría que parece responder a toda esta duda. Todo sale de querer explicar lo que se conoce como la, paradoja de Fermi. Enrico Fermi fue un físico italiano que en los años 50 se encontró con una contradicción tremenda. Por un lado, él creía que hay muchas probabilidades de que existan los extraterrestres, pero al mismo tiempo chocaba con la falta de evidencia que compruebe su creencia. Fermi creía que si las chances son tan altas, era muy probable que algunas de estas civilizaciones tuvieran la tecnología suficiente como para venir de visita a nuestro sistema solar. Y acá es donde entra la hipótesis del zoológico. Así como lo escucharon, con ese nombre. Básicamente, esta teoría plantea que los extraterrestres están ahí afuera, pero de alguna forma decidieron no entrar en contacto con nosotros. Se le ocurrió al astrónomo John Bohr en 1973. Según John, los extraterrestres están en algún lugar, observándonos como nosotros observamos a los animales en una visita al zoológico. O sea, tienen cierto interés en cómo es nuestra realidad, pero deciden no meterse. Y acá las razones posibles por la cual los extraterrestres no nos contactan se dividen en varias. Algunos creen que están preocupados por el impacto que podría significar su llegada a la Tierra, y otros afirman que simplemente ellos creen que no estamos listos para conocerlos. Para los más fascinados con todo este tema de los extraterrestres, que sueñan con recibir esa visita interplanetaria, esta teoría puede ser bastante triste, porque John Bohr planteó justamente eso, que nos están viendo, pero eligen conscientemente no interactuar. Mientras esperamos el día en que estos seres de muy, muy lejos se dignen a visitarnos, queremos saber, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué será que deciden no hablarnos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!